La maría lava un río, e en surto a un ruido con los breos, la nariz. Andas lluvias sucumares, el pernice, los enchidos de cortina. Rú, un castango de salada, vaya con el medio de los milones, hoy me llena. Hasta mazanas del merecios, no rumbo de la reina, pro de la cocina, el te gusta esa espérsica de la ría. Si hay un daima, si hay un daima, que me temía. María, junto a los meninos, extra por mayo, vinte y dos de Prolinas. Memoria que ninguén se más alcanza, María de Bariloé, minas niñas sinforosa, castellano. Mujer d'herba, José Afonso, abalmina, apetida de Manuel Antonio, manchanera solitaria, andar en derramo, persoña. Fue una escena rima que tantos días se le dio, para mí, e dicho, hola, ay, acércate, acércate. Desde el fondo del fallado hasta el teatro, foi medecendo todo, o fío, a viaxe que acababa a vida. Pousados al pedaforta, bailaban un estrado, confuso en maila roca de este mundo. Perdínseme, reconheixo, perdínseme. Recordo só a flor azul do niño, a mares, a mares, en la beira de los niños. É de la quiche que aclar, esta pouca niñaza que jardeia, sementando só a los currún. Anda, vai, sementa aquí, eu vou para a lorta. Xuntei a miña más bandeiras, e pouco a pouco foi me deixando caer una cúnica. Hay un recinto como me acabasando.